Rodríguez Bustos, Secretario General del Partido de Acción Nacional aquí en Tlapacoyán. Sabemos que tiene una importante actividad el día 30 de noviembre para el Comité Municipal de Tlapacoyán. ¿Cuál va a ser y en qué lugar y la hora? Claro que sí. El día 30 de este mes, 30 de noviembre, el Comité Directivo Municipal hará la toma de protesta con lo que es el nuevo comité o nueva estructura. Hay que recordar que anteriormente era delegación, hoy en día somos ya comité. Y el día 30, bueno, haremos nuestra toma de protesta. Lógico es, estaremos invitando a todos los sectores de la población, a toda la militancia. Estaremos también invitando a todos nuestros representantes a nivel estatal, diputados locales y representantes de nuestro partido a nivel estatal. La cita es el próximo domingo a las 3.30 de la tarde en el Salón Jubel, ubicado aquí en las calles Bocanegra, casi esquina, con héroes de Tlapacoyán. Entonces, la invitación abierta a toda la ciudadanía para que nos acompañen a hacer acto de presencia en esta toma de protesta. Lógico es, estaremos todos los integrantes del comité, del nuevo comité. Y bueno, pues, ansiosos ya de tomar la protesta para continuar con los trabajos que se están realizando. ¿Cuándo se han realizado algunos trabajos, reuniones importantes con militancia, miembros activos? Y pues, no sé nada, no quiero decir la base y que este evento sea algo relevante para Tlapacoyán y para Acción Nacional. Claro, mira, un servidor con aprobación de toda la estructura, y lógico es el presidente, nos hemos dado a la tarea, primero que nada, de, pues, hacer una convocatoria a toda la militancia, tanto a los que aparecen en nuestro padrón, como a las personas que simpatizan con nuestro partido, y que lógico es, no aparecen en el padrón, pero que están de acuerdo con nosotros y que coinciden con la ideología. Nos hemos estado reuniendo por semana, hemos estado teniendo actividad en las comunidades, en la parte alta, en la parte baja, posteriormente estaremos ya en las colonias. Es un trabajo que se viene realizando ya de hace 15, 20 días, con la intención de tener contacto con el ciudadano, que sea realmente él quien nos plasme y que nos diga la situación que está viviendo, la problemática que está teniendo. Y bueno, uno como partido, pues, estar al pendiente de las necesidades de nuestra gente, de la gente que coincide con nuestra ideología, y por qué no, también la gente que, aunque coincide con otros partidos políticos, que de una u otra manera se están acercando a nosotros, porque ven que en Acción Nacional se trabaja de una manera honesta, y sobre todo que ven que en Acción Nacional se tiene muchas posibilidades de lograr un triunfo en la elección que viene. ¿Este nuevo comité que tomará protesta, cómo se habrá de integrar? Bueno, mira, en realidad el comité ya lo... por estatutos, por designación del comité estatal, en su momento se hizo una convocatoria, se presentaron dos planillas, se llevó a una elección interna, el comité que posteriormente tomará protesta, pues, fue una planilla ganadora, que tuvo que haberse ido a elección, sacó el mayor número de votos, y ahorita estamos ya precisamente, pues, trabajando ya con miras a lo que viene por delante. ¿Cómo se habrá de conformar? Primero que nada, bueno, tomando en cuenta la base, la militancia, pero lógico es que en su momento tomaremos en cuenta los diferentes sectores y a los compañeros de las diferentes comunidades o colonias que quieran formar parte de esta estructura a favor del partido. El comité estatal nos da la oportunidad de ingresar a ciertos compañeros en diferentes carteras. En este caso, las carteras que estamos manejando, pues, ya están ocupadas, por así decirlo, pero podemos incluir a nuevos compañeros en unas carteras que a nivel municipal nos pueden funcionar, aunque no así a nivel estatal, en cuanto a la relación con el comité, ¿no? En ese aspecto, pues, estaremos integrando al mayor número de compañeros que quieran participar y sobre todo trabajar con este nuevo comité. ¿En cuánto se ha incrementado el padrón de los miembros activos? Mira, en realidad, el incremento que hemos tenido en números fijos es de alrededor de 27 nuevos integrantes. Anteriormente éramos alrededor de 500. Vino un proceso de ratificación de la militancia y en ese momento el padrón bajó a 52 militantes o anteriormente llamados miembros activos. Después viene una etapa de afiliación, por así decirlo, y nuestro padrón aumentó a 89, no tengo el dato exacto, si 89 o 90 nuevos militantes registrados aquí en el partido en Tlapacoya. Pero eso habla nada más de lo que tenemos registrado. En realidad la militancia está aumentando día con día. La cuestión es que no hemos realizado una afiliación continua y constante, pero esperamos ya tomar protesta lo más pronto posible y lo primero que vamos a hacer es abrir las puertas para que toda aquella persona que quiera saber de Acción Nacional pueda hacerlo con toda confianza, pueda acercarse a las oficinas, a cualquiera de nuestros compañeros y afiliarse lo más pronto posible a nuestro partido. ¿Pero en este trabajo cómo se verá la Acción Nacional para los tres siguientes procesos de nuestro año? Bastante organizado, bastante unido y sobre todo con las ganas y el ánimo de presentar buenas propuestas, buenos candidatos, porque, siendo sincero, vemos una gran, pero gran posibilidad de recuperar no solo el municipio, sino la Diputación Federal. La verdad que estamos teniendo un empuje bastante fuerte con nuestro nuevo presidente estatal, el licenciado José de Jesús Mancha. Nos ha inculcado esa fuerza que se había perdido, esa unidad que estaba ya fuera de Acción Nacional con esta llegada, la verdad que nos está motivando bastante, nos está uniendo y vemos, la verdad, un muy buen equipo, un buen equipo y lógico es basarlo en un buen trabajo para que en las próximas elecciones tengamos buenos resultados. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener para poder afirmarse al partido? Requisitos como tal yo creo que no los hay. Son más que nada cuestiones meramente morales. Lógico es que en Acción Nacional, aunque está abierto a toda la ciudadanía, pues las puertas están abiertas para todo ciudadano. Todo ciudadano que tenga una vida honesta de vivir, que tenga una carrera política limpia, que sea un ciudadano honorífico y que venga realmente a aportar y con las ganas de trabajar. Con esto quiero decir que en Acción Nacional, por supuesto, que no habrá espacio para gente o para ciudadanos que tengan un modo honesto, o perdón, un modo deshonesto de vivir. En ese sentido, yo creo que, tanto a nivel estatal y municipal, nos vamos a pronunciar en que no habrá espacios para gente que venga a simplemente querer hacer un uso inadecuado del partido o querer llegar al poder nada más por el poder. De ejemplos, bueno, podemos mencionar muchas personas que en otros partidos están haciendo cosas que no se deben. Para Acción Nacional o en Acción Nacional no habrá espacio para ese tipo de personajes. Hasta el momento, el trabajo que viene realizando Acción Nacional, ¿cómo es aceptado por la ciudadanía? Bastante bien. La verdad que los mismos líderes nos están motivando a que la visita siga realizándose más continua. Lógico es, después de una derrota, el partido decayó. Hoy en día estamos recuperando esa fuerza que estaba extraviada, que estaba perdida. Pero bien, la verdad que la ciudadanía nos está motivando a que esto se haga más continuamente. Gracias. Ok.